Que Dios nos bendiga hermanos Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes Pues estamos aquí nuevamente Vamos a pues a seguir compartiendo la palabra del Señor Vamos a estar a continuar leyendo Y pues analizando la preciosa palabra de Dios Vamos a disponer nuestros corazones para recibir Pues el consejo y la palabra de Dios Que está escrita en la Biblia Pues antes de empezar pues yo les Les deseo que el Señor los bendiga Que el Señor derrame de su gracia Que el Señor extienda su misericordia Sobre cada uno de sus hijos Que le buscan en espíritu y en verdad Y yo les invito a que Pues me ayuden a orar hermanos Para que sea el Señor hablando Hablando a través de su palabra Y hablando a través De este siervo inútil Amén Vamos a pedirle al Señor Que sea su Santo Espíritu tomando el control Que sea Él rodeándonos con su gloria Amén Y pues que sea Él dándonos palabra de bendición Padre Santo En esta hora Señor Yo te ruego Señor En el glorioso nombre de Jesús Padre Celestial Que seas tú Señor Sé tú tomando el control en esta hora Señor Yo te ruego que seas tú Señor Abriendo nuestro entendimiento Padre Para discernir tu palabra Señor Espíritu Santo Yo sé que tú estás aquí Señor Yo te ruego que seas glorificado Señor A través de tu palabra Señor Que tu pueblo Señor Pueda sentir Señor El poder de tu palabra Señor Que puedas sentir Señor Que eres tú hablando a sus vidas Señor En el nombre de Jesús Señor Yo te ruego por cada uno de nuestros hermanos Señor Que nos acompañan en esta hora Señor Por cada uno de nuestros hermanos Señor Que han dispuesto su corazón Señor Para buscarte Señor Que han apartado este tiempo Señor Para buscar tu rostro Padre eterno Para conocer más de ti Señor Yo te ruego por la vida de cada uno Señor De tus siervos y de tus siervas Señor Que han dispuesto su corazón Señor Y que han apartado este tiempo Señor Para buscar tu rostro Señor Para conocerte más a través de tu palabra Señor Para conocer más de ti Señor Yo te ruego por cada uno Señor De tus hijos Señor Que están buscando Señor Serte obedientes Padre Que están buscando Señor Caminar delante de ti Señor Como buenos representantes de Cristo En esta tierra Padre Yo te ruego por cada uno de tus hijos Señor Por cada una de tus hijas Señor Yo te ruego que seas tú obrando Señor Padre Yo te ruego Señor Que mientras escudriñamos tu palabra Señor Que ha dispuesto su corazón para buscarte Señor Extiende tu mano poderosa Señor Y concede Señor Que mientras escudriñamos tu palabra Señor Se hagan sanidades Señor Se hagan grandes milagros en el poderoso nombre de Jesús Te lo pido Señor Concédenos Señor Sentir tu presencia Señor Concédenos Señor Recibir tu palabra Señor En el todopoderoso nombre de Jesús Señor Te lo pedimos Amén Gloria a Dios hermanos Que el Señor los bendiga grandemente Vamos a continuar con el libro de Mateo Que es el que estamos leyendo Vamos a continuar en el capítulo 26 Que no lo terminamos el día de ayer Y vamos a disponer nuestro corazón hermanos Para que podamos discernir esta palabra Para que pidiéndole siempre al Señor dirección Porque Él es el que nos da el entendimiento Para poder entender Y para poder Pues Captar aquello que el Señor Nos está diciendo a través de su palabra Amén Nos habíamos Nos habíamos quedado en En el capítulo 26 Verso 36 Lo voy a volver a repetir Esto ya lo habíamos leído ayer Pero lo voy a repetir Para recordar un poco Donde nos quedamos El día de ayer La palabra de Dios Vamos a leerla en el capítulo 26 Verso 36 Dice Entonces llegó Jesús con ellos A un lugar que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentaos aquí Entre tanto que voy allí y oro Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse en gran manera Entonces Jesús les dijo Mi alma está muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí esta copa Pero no sea como yo quiero Sino como tú Vino luego a sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así que no habéis podido Velar conmigo una hora Velad y orad Para que no entréis en tentación El espíritu a la verdad Está dispuesto Pero la carne es débil Otra vez fue Y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar de mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez Y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados de sueño Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo las mismas palabras Entonces vino a sus discípulos Y les dijo Dormid ya Y descansar He aquí Ha llegado la hora Y el hijo del hombre Es entregado En manos de pecadores Levantaos Vamos Ved Se acerca El que me entrega Ahí Esto fue lo que leímos Ayer hermanos Estábamos viendo De que pues aquí El Señor Estaba en el monte Si estaba orando En el lugar Llamado Getsemaní Donde había llevado A Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Y pues habíamos Estado hablando De la oración Del Señor De como el Señor Estaba pidiéndole A nuestro Padre Celestial Que si Fuera posible Pues pase De él Esa copa O sea Esa copa De sufrimiento Que le iba a venir Y lo cual Él ya sabía Que pues para eso mismo Él había sido enviado A este mundo Entonces Nos habíamos quedado Ahí Y ahora vamos A continuar En el En el Verso 47 Que nos habla Del arresto De Jesús Y la palabra De Dios En este verso Nos dice Mientras todavía Hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales Sacerdotes Y de los ancianos Del pueblo Y el que le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo besare Ese es Prendedle Y enseguida Se acercó A Jesús Y le dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús Le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces Se acercaron Y echaron mano A Jesús Y le prendieron Pero uno De los que estaban Con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hiriendo A un siervo Del sumo Sacerdote Le quitó La oreja Entonces Jesús Le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos Los que tomen Espada A espada Perecerán ¿Acaso piensas Que no puedo Ahora orar A mi padre Y él No me daría Más de doce Legiones De ángeles? Pero ¿Cómo entonces Se cumplirían Las escrituras De que es necesario De que así se haga? En aquella hora Dijo Jesús A la gente Como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para prenderme Para prenderme Cada día Me sentaba Con vosotros Enseñando En el templo Y no me prendisteis Más todo esto Sucede Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Entonces Todos los discípulos Dejándole Huyeron Amén Pues vamos a estar Analizando Un poco más Detenidamente Este pasaje De la escritura Y vamos a estar Pues viendo La situación En que estaba Nuestro Señor Jesucristo Anteriormente Habíamos leído Que el Señor Estaba angustiado En gran manera Estaba angustiado Hasta la muerte Dice la palabra De Dios Y Pero el Señor A pesar de que Estaba angustiado En su humanidad Porque él estaba Cuando en su oración Podemos ver Como él Él Estaba Diciéndole A nuestro Padre Celestial Que si Fuera posible Pasara de él Esa copa Pues para que Él no No pasara Por esa 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 etapa De sufrimiento Pero sabemos Que pues A eso mismo El Señor Había venido A eso mismo Por eso mismo Él había venido Para ofrecerse En sacrificio Por cada uno De nosotros Y él Estaba hablando Con los Disípulos Después de él Haber orado Él estaba hablando Con sus discípulos Y dice que todavía Él hablaba Mientras él hablaba Todavía Vino Judas Con mucha gente Con espadas Y con palos Para aprender A Jesús Y sabemos Que Judas Ya les había dado Señal A los que Venían con él A los que le acompañaban De que A quien él besara Esa era Esa era la señal Para entregar al maestro Y Algo bien importante Que a mí Me llama mucho La atención En este pasaje Y pues Me gusta mucho Es de que Cuando le vienen A prender Cuando lo vienen A pues A arrestar Y cuando Pedro Saca la espada Y le corta La oreja A uno de los siervos Del sumo sacerdote Me gustan las palabras Que le dice El señor A Pedro Porque es a Pedro Quien hace Quien le dice esto Aquí No menciona El nombre Solo menciona De que Uno de los que Estaban con Jesús Pero en los otros Evangelios Pues menciona Claramente Que es Pedro Entonces Él le corta La oreja Al siervo Del sumo sacerdote Y el señor Le dice Le dice Vuelve tu espada A su lugar Porque todos los Que tomen espada A espada Perecerán Y lo que viene Ahora me gusta Aún más Todavía Dice Donde El señor Le dice A Pedro Le dice ¿Acaso piensas Que no puedo Ahora Orar a mi padre Y él no me daría Más de doce Legiones De ángeles? El señor Le está diciendo A Pedro ¿Acaso tú Crees Que yo no le puedo Pedir ahora A mi padre Y él no me enviará Más de doce Legiones De ángeles Para que lo Guarden Para que lo Guarden De ese De esa Hora de sufrimiento Que le viene Pero el señor Le dice Pero ¿Cómo entonces Se cumpliría Lo que está escrito De mí? ¿Cómo entonces Se cumpliría Lo que está escrito Por lo que Escribió Este Las escrituras De los profetas? ¿Cómo se iba A cumplir Lo que estaba Escrito de él De que él Tenía que ser Sacrificado Por nosotros Si él Orara a su Padre Y pidiera Más de doce Legiones De ángeles? Porque él Bien lo pudo Haber hecho Pero Él vino Con un propósito Él En la oración De Cristo Podemos ver Cómo le pide Al señor Que si es posible Pase de él Esa copa Y eso lo podemos Ver aquí Dice En el verso En el Sí, verso 42 Dice Otra vez fue Y oró Por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar De mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Y más Un poquito más Atrás La palabra De Dios Nos dice Cuando oró Por primera vez Dice Padre mío Si es posible Si es posible Pase de mí Esta copa Está hablando Del periodo De ese Pues ese periodo De sufrimiento Que le viene Que es la Crucifixión Que son los azotes Que son El vituperio Del pueblo De Israel El Señor Le está diciendo Padre mío Si es Posible Pase de mí Esta copa Pero Estamos viendo Que Pues El mismo Señor Dice Dice más Todo esto sucede Para que se cumplan Las escrituras De los profetas Y también dice Pero como entonces Se cumplirían Las escrituras De que es necesario Que así se haga Era necesario Era necesario Que el Señor Jesucristo Pues Fuera sacrificado Por nuestras vidas Porque Nosotros podemos Decir Que el pueblo De Israel Pues No reconoció Al Señor Que el pueblo De Israel Fue rebelde A la voz Del Señor Podemos nosotros Tal vez Decir que el pueblo De Israel Fue un pueblo De dura Service De duro Corazón Y fue así El pueblo De Israel Fue un pueblo De dura Service Y de duro Corazón Pero Pero de igual De igual manera Somos nosotros Porque El Señor No solo vino Para salvar Al pueblo De Israel Sino también Vino a salvar Al pueblo Gentil Que es el pueblo Que es el pueblo Que es el pueblo A través de su muerte Él le dice Él le dice a Pedro Que vuelva su espada A su lugar Porque Es necesario Era necesario Que así sucediera Porque el Señor Bien podía Bien podía Pedirle al Señor Que mandara legiones De ángeles Para que lo guardaran Para que lo libraran De todo De todo Pues De todo Pues aquí De todo De toda fuerza Del enemigo El enemigo podía Perdón El Señor podía Orar a Nuestro Dios Para ser librado De toda fuerza Del enemigo Pero Era necesario Porque El Cordero De Dios Fue destinado Desde antes De la fundación Del mundo Para esto Mismo Porque sabemos Que el Señor Ya lo conoce Todo Él sabía Que todo esto Iba a suceder Desde que Creó al hombre Sabía Él ya sabía De la caída Pero él también Ya tenía La redención Preparada Para nosotros Y entonces Aquí podemos Ver que Que a través De la muerte De Cristo Que era Que era Necesaria Que así Sucediera A través De su muerte Nosotros Íbamos A tener Vida Amén Porque así Estaba escrito De él Entonces La palabra De Dios Nos dice En el verso 56 Mas todo Esto sucede Para que se Cumplan Las escrituras De los profetas Entonces Todos los discípulos Dejándole Huyeron Y aquí Podemos ver Otra vez Como Como el ser humano Como nosotros Los seres humanos Somos Muchas veces Somos muy Inconstantes Nosotros Nosotros somos Inconstantes Y somos Muchas veces Mentirosos Porque Porque nosotros Ahorita podemos Decir una cosa Y mañana Podemos cambiar De opinión Y eso Lo podemos ver Claramente En como Como Actuaron Los discípulos De Cristo Porque ellos Antes de que Vinieran A arrestar A Jesús Tanto Pedro Como los Demás Discípulos Les decían Señor Si es necesario Voy contigo Hasta la muerte Esto decía Pedro Y también Los otros Discípulos Pero estamos Viendo que Poco después Ya cuando Se llega El momento Del arresto De Cristo Todos los Que estaban Con él Todos los Discípulos Dejándole Huyeron Aquellos Que anteriormente Le habían Dicho Al Señor Que estaban Dispuestos A ir Con él Hasta la Muerte Ahora Lo estaban Dejando Solo Y estaban Huyendo Estaban Huyendo Porque así Somos Los seres Humanos Somos Inconstantes Pero En Cristo Jesús Tenemos Que afirmarnos Cada día Más Porque es Necesario Es necesario Que nosotros Como hijos De Dios Estemos Caminando Siempre Hacia la Plenitud De Cristo A la Perfección A la Estatura De Cristo Vamos Nosotros Caminando Hacia esa Dirección Amén Gloria al Señor Algo Algo bien Interesante Que me Gusta Que me Gusta Comentar Es de Que Nosotros Debemos De tener Confianza En el Señor ¿Saben Por qué? Porque Cuando El Señor Le dice A Pedro ¿Acaso Piensas Que no puedo Ahora orar A mi Padre Y que Él no me Daría Más de Doce Legiones De Ángeles? Pero ¿Cómo Entonces Se cumplirían Las Escrituras De que Es necesario De que Así Se haga El Señor El Señor No Pidió Doce Legiones De Ángeles Porque En la Palabra De Dios En la Escritura Estaba Escrito De que Así Tenía Que Así Tenía Que Ser Esto Era Lo Que Estaba Escrito De Él Él Tenía Que Pasar Por Esa Hora De Sufrimiento Pero Lo Más Maravilloso De Todo Esto De Este Pasaje Lo Más Maravilloso De Todo Es Que El Señor Jesucristo No Lo Hizo Porque Así Estaba Escrito De Él Pero Pero Usted Y Yo Y Todo Hijo De Dios Todo Aquel Que Ha Recibido Nuestro Señor Jesucristo Como Su Único Señor Y Salvador Nosotros Si Podemos Pedirle A Nuestro Padre Celestial Señor Envía Tus Santos Ángeles Envía Señor Más De Doce Legiones De Ángeles Para Que Nos Guarden Para Que Nos Guarden A Nosotros Y A Nuestra Casa Porque Porque Nosotros No Estamos Para Ser Sacrificados El Sacrificio Ya Fue Ya Fue Hecho Por Nuestro Señor Jesucristo Él Nos Dio La Redención Él En Su Sangre Nos Ha Hecho Santos Santos Y Nos Ha Hecho Hijos De Dios Por Tanto Nosotros Si Estamos En Alguna Dificultad Nosotros Podemos Pedirle A Nuestro Señor Señor Envía Tus Santos Ángeles Ángeles Guerreros Para Que Peleen A Favor Nuestro Porque Recordemos Que Los Ángeles Son Espíritus Ministradores Enviados A Favor De Los Que Han De Heredar La Vida Eterna A Los Que Han De Ser Herederos De La Salvación Los Ángeles Han Sido Destinados Para Esta Función Para Que Ellos Estén Al Servicio De Los Que Han De Heredar La Salvación Y Cuando Digo Que Están Al Servicio No Me Refiero A Que Ellos Están Bajo Nuestro Mando Claro Que No El Señor Los Ha Enviado Para Que Estén Pues Cuidándonos Guardando A Su Pueblo No Que No Que Yo Voy A Hablarle A Algún Ángel Y Voy A Darle Órdenes A Los Ángeles No Claro Que No Porque Ellos Están Bajo Las Órdenes Del Todopoderoso Pero El Todopoderoso Los Ha Enviado Para Que Estén Al Servicio A Favor De Nosotros Para Que Peleen A Nuestro Favor Bajo Las Órdenes De Nuestro Padre Celestial Nosotros A quien Le debemos De Pedir Es A Nuestro Señor Jesucristo A Nuestro Padre Celestial En El Nombre De Jesús Y Él Enviará Sus Ángeles Para Que Nos Guarden Por Donde Quiera Que Vamos Para Que Acampen Alrededor Nuestro Esto Es Lo Que Hará El Señor Si Nosotros Se Lo Pedimos Porque Claramente Su Palabra Dice Pedid En Mi Nombre Y Recibiréis Y En Su Nombre El Señor Nos Ha Dado Toda Potestad Sobre Toda Fuerza Del Enemigo Amén Así Que El Señor Aquí No 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 Le pidió Al Señor Que Le Enviara Más De Doce Legiones De Ángeles Pero Usted Y Yo Si Podemos Pedirle A Nuestro Señor Porque Él Vino A Morir Para Que Usted Y Yo Tuviéramos Vida Y Por Eso Era Necesario De Que Así Sucediera Por Eso Era Necesario De Que Pues Él Fuera Sacrificado Que Él Fuera Vituperado Porque Él Llevó Nuestro Vituperio Lo Que A Nosotros Nos Tocaba Lo Que De Lo Que Nosotros Éramos Merecedores Y Dignos Dignos De Muerte Todo Eso Lo Llevó Él Para Que Para Que Usted Y Yo No Tuviéramos Que Cargar Con Eso Así Que Con Toda Confianza Podemos Venir Delante De Dios Y Exponer Delante De Él Todas Nuestras Peticiones Y Súplicas Con Acción De Gracias Como Si Ya Lo Hubiéramos Recibido Porque Así Lo Dice Su Palabra Amén Así Que Esta Parte En Lo Personal Me Gusto Mucho Porque Pues Aquí Podemos Ver Como Nosotros Pues Como Nosotros Hemos Sido Pues Librados De La Muerte Librados De 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 Las Artimañas Del Enemigo Podemos Pues Podemos Hacer Lo Que El Señor Jesucristo No Hizo Aquí O sea Él No Pidió A Nuestro Padre Celestial Ser Librado Con Esos Con Esas Legiones De Ángeles Porque Él Venía Con Un Propósito Pero Ahora Nuestro Propósito El Nuestro Es Alcanzar La Vida Eterna Y Es Poner Nuestra Confianza Y Todas Nuestras Enfermedades Todas Nuestras Angustias Las Podemos Echar Sobre Él Imagínese Lo Que El Señor Hizo El El Señor Vino Y Murió Por Nosotros Él Vino Y Murió Por Los Pecadores Y Muy Difícilmente Uno De Nosotros Tendría El Valor De Morir Por Un Justo Imagínese Un Ninguno Muy Raramente Podría Darse El Caso De Que Alguien Pues Estuviera Dispuesto A Dar La Vida Por Un Justo Pero El Señor Vino A Dar Su Vida Por Los Pecadores Por Aquellos Que Estaban Condenados A Muerte Por Todos Aquellos De Nosotros Que Íbamos Directo Al Infierno A La Muerte Eterna Ahí Podemos Ver Cuán Grande Es El Amor Del Señor Para Con Nosotros Que Siendo Pecadores Él Dio Su Vida Por Nosotros Porque Nosotros Muy Difícilmente Daríamos La Vida Por Alguien Que Sea Justo Por Alguien Que Merece Ser Salvo Muy Difícilmente Lo Haríamos Porque No Creo Que Alguien De Nosotros Sea Capaz De decir Con Todo Corazón Así Como Lo Hizo Moisés Cuando El Pueblo De Israel Pecó Contra El Señor El Señor Pues Le Dijo Moisés Deja Que Se Encienda Mi Ira Y De Ti Levantaré Una Gran Nación Pero Moisés Pues Oró Al Señor Por Ese Pueblo Rebelde Y Algo Que Me Llama Mucho La Atención Fue Lo Que Dijo Moisés Que Moisés Le Dijo Al Señor 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 Si no has De Perdonar A Este Pueblo Bórrame También A Mí De Tu Libro Que Has Escrito O sea Del Libro De La Vida Quien De Nosotros Estaría Dispuesto A Que Su Nombre Sea Borrado Del Libro De La Vida Por Amor A Que Se Salve Uno De Sus Hermanos Yo Creo Que Nadie Nadie Estaría Dispuesto A Perder Su Salvación A Cambio De Que Se Salve La De Su Hermano Yo Creo Que Muy Difícil Lo Podríamos Hacer Pero Así Es El Amor De Dios El Mismo Pablo El Mismo Pablo Tenía Ese Mismo Amor Es Ese Mismo Amor Lo Podemos Ver En Pablo Que Él Decía Ciertamente Mi Deseo Para Con Israel O Sea Sus Hermanos Conforme A La Carne Es Para Salvación Porque Él Desearía Ser Yo Mismo Anatema Por Amor A Mis Hermanos O sea Desearía Él Ser Maldito Por Amor A Sus Hermanos Para Que Sus Hermanos Se Salven Pero Yo Creo Que Entre Nosotros Muy Difícilmente Haríamos Pues Estas Declaraciones O sea De Pedirle Al Señor De Decirle Señor Bórrame De Tu Libro Para Que Se Salve Mi Madre Para Que Se Salve Mi Padre Que Quiere Quiere Estar Bajo Maldición Para Que Se Salve Su Prójimo Porque Nuestro Amor No Es Tan Grande Como Es El Amor De Dios Para Con Nosotros Así Que Pues Así Es El Amor De Cristo Para Con Nosotros El Amor De Cristo Para Con Nosotros Es Un Amor Que Sobrepasa Todo Entendimiento Humano Amén Vamos A Continuar Leyendo En El Verso 57 Los Que Prendieron A Jesús Le Llevaron Al Sumo Sacerdote Caifás A Donde Estaban Reunidos Los Escribas Y Los Ancianos Mas Pedro Le Seguía De Lejos Hasta El Patio Del Sumo Sacerdote Y Entrando Se Sentó Con Los Alguaciles Para Ver El Fin Y Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Y Todo El Concilio Buscaban Falso Testimonio Contra Jesús Para Entregarle A La Muerte Y No Lo Hallaron Aunque Muchos Testigos Falsos Se Presentaban Pero Al fin Vinieron Dos Testigos Falsos Que Dijeron Este Este Dijo Puedo Puedo Derribar El Templo De Dios Y En Tres Días Redificarlo Y Levantándose El Sumo Sacerdote Le Dijo No Respondes Nada Que Testifican Estos Contra Ti Mas Jesús Callaba Entonces El Sumo Sacerdote Le Dijo Te Conjuro Por Dios Por El Dios Viviente Que Nos Digas Si Eres Tú El Cristo El Hijo De Dios Jesús Le Dijo Tú Lo Has Dicho Y Además Os Digo Que Desde Ahora Veréis Al Hijo Del Hombre Sentado A La Diestra Del Poder De Dios Y Viniendo En Las Nubes Del Cielo Entonces El Sumo Sacerdote Rasgó Sus Vestiduras Diciendo Hablas Femado Que Más Necesidad Tenemos De Testigos He Aquí Ahora Mismo Habéis Oído Su Blasfemia ¿Qué Os Parece Dijeron Es Reo De Muerte Entonces Le Escupieron En El Rostro Y Le Dieron De Puñetazos Y Otros Le Abofeteaban Diciendo Profetizanos Cristo Quien Es El Que Te Golpeó Gloria Al Señor Hermanos Vamos A Estar Analizando Este Pasaje Y Primero Pues Vamos A Estar Viendo Aquí Que Pedro Le Seguía De Lejos Cuando Llevaron A Jesús Ante Los Principales Escribas Y Ante Los Ancianos Dice Que Pedro Le Seguía De Lejos De Lejos Hasta El Patio Del Sumo Sacerdote Y Y Entrando Se Sentó Con Los Alguaciles Para Ver El Fin En Otro Escritura Pues Nos Habla De Que Pedro Se Sentó Pues A Calentarse En El Fuego Con Los Alguaciles Y Pedro Se Se Quería Mezclar Para No Ser Descubierto Él Quería Ver Pues Sabemos Que Dentro De Nosotros Hay Una Lucha Sabemos Que Los Deseos De La Carne Se Oponen A Los Del Espíritu Y Los Del Espíritu A La Carne Sabemos Que Esta Carne En Esta Carne Hay Concupiscencia Hay Deseos Desordenados Y Sabemos Que Esta Carne Oprime El Alma Esta Carne Esta Carne Es Nuestra Enemiga Es Nuestra Enemiga Porque Los Deseos De La Carne Se Oponen A Los Del Espíritu Y Los Deseos De La Carne Nos Llevan A La Perdición A La Muerte Y Aquí Estamos Viendo Como Pedro Le Seguía De Lejos Pero Él En Su Carne Pues No Quería Ser Descubierto Porque Tenía Miedo Y Se Empezó A Mezclar Con Los Alguaciles Con Los Con Los Alguaciles Que Habían Prendido A Jesús Y Los Principales Sacerdotes Y Los Ancianos Y Todo El Concilio Buscaban Falso Testimonio Contra Jesús Para Entregarle La Muerte Dice La Palabra Dios Y No Lo Hallaron Aunque Muchos Testigos Falsos Se Presentaban Pero Al Fin Vinieron Dos Testigos Falsos Que Dijeron Este Dijo Puedo Derribar El Edificarlo Y Levantándose El Sumo Sacerdote Le Dijo No Respondes Nada Que Testifican Estos Contra Ti Recordemos Que Aquí La Forma En Que Está Actuando Nuestro Señor Jesucristo La Forma En Que Está Actuando Nuestro Señor Jesucristo Ante Las Falsas Acusaciones Ante Los Falsos Testimonios Ante Toda La Murmuración Que Se Estaba Dando Alrededor De Él Estamos Viendo Que Su Forma De Actuar Fue Una Forma De Actuar Como Humilde Una Forma De Actuar Sumisa Una Forma De Actuar Paciente Y Recordemos Que Esta Misma Forma De Actuar Es Ejemplo Para Que Nosotros Actuemos De Ante Las Acusaciones Falsas Ante La Ante Ante Los Escarnios Que Vengan A Nuestras Vidas Esta Es Una Forma En Que Nosotros Debemos Actuar Porque Cristo Es Nuestro Ejemplo Porque No Porque No Es Nuestra La Batalla Sino Del Señor Ante Todo Esto La Confianza Debe Estar En El Señor Sin Duda El Señor Está Viendo A Donde A Donde Él Es A Donde Es A Donde Él Va Él Sabe Que Todo Lo Que Está Sucediendo Está Sucediendo Porque Así Está Escrito De Él Pero Una vez Pasado Todo Esto Él Sabe A Donde Va Él Sabe Que Va A La Diestra Del Padre En Las Alturas Y Nosotros Cuando Estemos Pasando Situaciones Similares Cuando Estemos Lo rodeaba Aquel Ambiente De Pecado Aquel Ambiente De Maldad Cuando Nosotros Estemos Rodeados De Un Ambiente Similar Pues Aquí Tenemos Un Ejemplo De Cómo Debemos Actuar El Señor Tenía Puesta Su Mirada Allá Donde Iba Estar Con Su Padre Celestial A La Diestra De La Majestad Pero Usted Y Yo Sabemos Que Vamos También Para Allá Así Que Ante Toda Situación Que Nos Rodee Aunque Parezca Que No Hay Salida Que Todo Lo Que Nos Rodea Está En Nuestra Contra Así Como Estaba En Contra Del Señor Nosotros Debemos Tener Confianza Y Nuestra Mirada Puesta En El Galardón Porque Nosotros El Señor Mismo Lo Dijo Le Dijo Padre Donde Yo Estoy Quiero Que También Ellos Estén Y El Señor Está A Diestra De La Majestad Y Él Quiere Que Nosotros También Estemos A La Diestra De La Majestad Con Él Porque Él Recordemos Que Él Quiere Que Estemos Allá Y Quiere Hacernos Partícipes De Su Naturaleza Divina Por Eso Participamos De Su Cuerpo Y De Su Sangre Por Eso Comemos Su Carne Y Bebemos Su Sangre Simbólicamente Cuando Tomamos La Santa Cena Porque Con Eso Estamos Siendo Uno Con Él Estamos Siendo Uno Con Él Estamos Siendo Partícipes De Su Cuerpo Y De Su Sangre Por Eso También En El Bautizo Por Eso Somos Sepultados Así Como Él Fue Sepultado Y Resucitados Así Como Él Fue Resucitado Simbólicamente Porque Eso Es Lo Que Nos Espera Pero Mientras Estemos En Este Mundo Así Como Él Mientras Él Estuvo En Este Mundo Él Fue Vituperado Él Fue Escarnecido Estamos Viendo Que Él Fue Golpeado Abofeteado Fue Escupido Y Él 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 Está Dando Ejemplo Porque La Vida De Cristo Es Ejemplo Para Nuestras Vidas Es Ejemplo De Cómo Debemos Vivir Los Hijos De Dios Como Hijos De Dios Debemos Pedirle Al Señor Que Nos Que Nos Llene También De Sus Mismos Dones Que Nos Llene De Paciencia Que Nos Llene De Amor Que Cuando Venga Nos Vituperen Nosotros Dejemos La Causa Al Fiel Creador Porque De Él Es La Venganza Pero Nosotros Muchas Veces Lo Que Hacemos Es Que Si Nos La Hacen Nos La Pagan Así Muchas Veces Tienen Hasta Ese Lema El Que Me La Hace Me La Pagan O Como Hizo Esto Como Dijo Esto De Mi Ah Pues Yo Ya No Le Voy A Hablar O Yo Ya Voy A Estar Con Mi Corazón Cargado Con Esa Persona O Yo Lo Voy A Ver De Lejos Muchas Veces Decimos Pues Yo Ya Lo Perdone Pero No Lo Quiero Cerca Muchas Veces Así Somos Así Somos Muchas Veces Pero No Es Así No Es Así El Ejemplo Que Nos Está Dando Nuestro Señor Jesucristo Yo Le Aseguro Que Mientras Él Estaba En Ese Ambiente Mientras Él Sentía Como Era Escupido Mientras A Él Le Golpeaban La Cabeza Yo Le Aseguro Que Él Lo Único Que Podía Sentir Era Amor Amor Por Esas Almas Amor Por La Descendencia De Abram Amor Por Aquellos Que Lo Estaban Golpeando Por Aquellos Que Lo Estaban Escupiendo Muchas Veces Yo He Escuchado Que Cuando Se Habla Del Pueblo De Israel Muchas Veces He Escuchado Que Dicen Pero Como Es El Pueblo De Israel Tan Duro De Corazón Pero Porque Ellos Fueron Los Que Lo Crucificaron Fueron Los Que Lo Escupieron Los Que Lo Entregaron A La Muerte Y Muchas Veces Así Así Pensamos Como Que Como Que Hacemos Un Juicio Contra El Pueblo De Israel Pero Déjeme Decirle Que Usted Y Yo No Somos Mejores Para Nada Porque Cada Vez Que Usted Peca Conscientemente Es Como Que Usted Está Escupiendo El Rostro Del Señor Es Es Que Usted Le Esté Dando Un Garrotazo En La Cabeza Así Como Hacían Ellos Que Ellos Le Golpeaban La Cabeza Cuando Le Pusieron La Corona De Espinas Ellos Tomaron Una Vara Y Le Golpeaban En La Cabeza Imagínese Se Le Clavaban Las Espinas Pero Nosotros No Somos Mejores Que Ellos Para Nada Porque Nosotros Pecamos Y Le Fallamos Darle Una Bofetada Al Señor Así Que Somos Culpables De La Misma Manera Que Ellos Pero Por Su Misericordia Por Su Misericordia Es Que Él Nos Ha Dado La Redención Y Entonces Nosotros No Solo Nos Ha Dado Redención Por Nuestros Pecados Sino También Nos Ha Dado Un Ejemplo De Cómo Vivir De Cómo Vivir Para Cristo Y Esto Es Siguiendo Porque Si Por Causa De Cristo Somos Vituperados Bienaventurados Sois Somos Bienaventurados Si Por Causa De Cristo O Por Causa Del Evangelio Somos Vituperados O Somos Rechazados Porque Lo Mismo Fue Cristo Cristo Fue Rechazado Por El Evangelio Por Lo Que Él Enseñaba Él Fue Rechazado Fue Rechazado Pero Él Nos Dio Ejemplo De Que Por Amor A Soportar Soportar Vituperios Soportar Bofetadas Soportar Pues El ser Escarnecidos Así como lo fue Él La palabra de Dios Nos continúa Diciendo Mas Jesús Callaba Después de que Él Le hacían Todo esto Él Callaba Entonces El sumo Sacerdote Le dijo Te Conjuro Por el Dios Viviente Que nos Digas Si eres Tú El Cristo El Hijo De Dios Jesús Le dijo Tú Lo has Dicho Y además Os digo Que desde ahora Veréis al Hijo Del Hombre Sentado A la Diestra Del Poder De Dios Y Viniendo En las Nubes Del Cielo Entonces Hermanos Debemos Soportar Los Vituperios Siguiendo El Ejemplo De Cristo Debemos Soportarlo Porque Nosotros También Debemos Tener La mirada Puesta Donde La Tenía Jesús Jesús Sabía A donde Iba Y usted Y yo También Sabemos A donde Vamos Pero Muchas veces Dudamos Pero No Debemos Dudar En Nada Porque La Palabra De Dios Es Verdadera Y Nosotros Vamos Allá Con Él Esa 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 Dirección En Este Mundo Solo Vamos De Paso Y Créame Que la Vida En Este Mundo Es Muy Muy Corta Muy Corta La verdad Que La vida La vida Del hombre En este Mundo Bien Dice La palabra De Dios Que es como La flor Del campo Que por la mañana Pues está Florece Y se ve Hermosa Pero apenas Calienta el sol Luego se marchita Y se seca Y ya por la tarde Se cae Así es la vida Del hombre Sobre la tierra Así que por eso Nosotros debemos De tener Nuestra mirada Puesta En el galardón Puesta En aquella ciudad Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Porque allá Vamos Nosotros vamos Con esa dirección La palabra De Dios En el verso 65 Dice Entonces el sumo Sacerdote Rasgó sus vestiduras Diciendo Hablas Femado Que necesidad Tenemos De testigos He aquí Ahora mismo Habéis oído La blasfemia Que os parece Y respondiendo Ellos dijeron Es reo de muerte Entonces le escupieron En el rostro Y le dieron De puñetazos Y otros Le abofeteaban Esto es lo que Estaban haciendo Lo que estaba pasando Con nuestro Señor Jesucristo Y burlándose Todavía De manera burlesca Le decían Profetízanos Profetízanos Cristo Quien es el que Te golpeó De esta manera Le escarnecían Le golpeaban La cabeza Le escupían El rostro Le daban Debofetadas Y todavía De manera De manera Sarcástica Le decían Profetízanos Quien es el que Te golpeó O sea Estaban haciendo Escarnio De él Estaban haciendo Pues Estaban Injuriándolo Y si nosotros Nos fijamos En este pasaje Acerca de lo que Estaba pasando Con el Señor Cuantos de nosotros Estaríamos O Tuvieran Cuantos de nosotros Realmente Tenemos Al menos Un poco De amor Un poco De amor Así como Al menos Un poco De lo que Tuvo Cristo De ese amor De que Cuando alguien Nos injuria De que Cuando alguien Murmuró De nosotros Levantó Falsos Contra nosotros O habló mal Cuantos de nosotros Pudiéramos Decir Lo que dijo Jesús Cuando estaba En la cruz Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Cuantos de nosotros Estaríamos dispuestos Pues somos capaces De hacer eso Cuando recibimos Somos injuriados Cuando una persona Habla mal De nosotros Cuando una persona Levanta falsos Porque eso es bien molesto Que nos Que digan Que nosotros Hicimos algo Que en realidad No hicimos Eso es algo Bien molesto Bien molesto Porque Pues causa Indignación Porque Pues sabemos Claramente Que es mentira Lo que están Hablando de nosotros Pero lo están Hablando como Que fuera verdad Pero cuantos De nosotros Pudiéramos Más bien Arrodillarnos Y clamar al Señor Por esa persona Que tal vez Está hablando mal Por esa persona Que está levantando Falsos Que está mintiendo Cuantos de nosotros Tenemos ese amor Ese amor Ya no ese amor Del que Les acabo de mencionar Que tuvo Moisés Y que tuvo Pablo De que Ellos dijeron Señor Pues Si no perdonas Este pueblo Entonces Bórrame también A mí de tu libro No digo de ese amor Simplemente un amor Que sea suficiente Como para decir Señor Yo te ruego Por mi hermano Que está hablando Mal de mí Que está mintiendo Que está levantando Falsos Yo te ruego Que lo perdones Pero decirle De corazón Al Señor De corazón Pidiéndole al Señor Que realmente Lo perdone Que realmente Lo bendiga Señor Decirle al Señor Señor Guárdalo De las consecuencias De su pecado Porque sabemos Que todo pecado Trae consecuencias Y son consecuencias Duras Y más cuando ya Conocemos la palabra De la verdad Entonces ¿Cuántos de nosotros Tenemos ese amor? Ese amor Que ese amor Por nuestro prójimo Por nuestro hermano Ese amor Por aquel Por quien Cristo Derramó su sangre En la cruz Muchas veces Nos olvidamos De que Esa persona Con la cual nos cargamos Que tal vez Nos ofendió De alguna manera Muchas veces Nos cargamos Contra esa persona Y dejamos de ver Lo espiritual Dejamos de ver De que realmente Esa persona Desafortunadamente Tiene ataduras Desafortunadamente Está siendo Manejada Por el enemigo Pero En vez de ver Lo espiritual Nosotros ponemos La mirada Sobre la persona Ah Es un chismoso Es un mentiroso Ah Que es Es así O De manera Pues Es de manera Este Es Traidor Traicionera Entonces Cuantos de nosotros Cuando nos cargamos Con esa persona Que tal vez Nos ofendió Cuantos de nosotros En ese momento Nos acordamos De que esa persona Con la cual Nos estamos cargando Esa persona Está hecho Está hecha A la misma imagen Del Señor Cuantas veces Nos acordamos De que esa persona Es hecha A imagen de Dios Conforme a la semejanza De Dios Cuanto nos acordamos De que Esa persona Es un alma Por la cual Cristo derramó Su sangre Para que sea salva No Pero muchas veces En lugar de acordarnos De eso Que hacemos Ah pues Muchas veces Hipócritamente Decimos No Yo ya la perdoné Pero no lo quiero Cerca a la persona No Yo no me la acerco Porque es así O es de esta manera Muchas veces Así actuamos Como hijos de Dios Muchas veces No pues Si habló mal De nosotros En vez de que hagamos Sigamos el ejemplo De Cristo Que Cristo callaba Porque él estaba Dejando la causa Al Señor Al Todopoderoso Él estaba dejando La causa A aquel A aquel A quien le corresponde La venganza Pero nosotros No Nosotros muchas veces Queremos tomar Venganza Por nuestra propia Cuenta Y nos olvidamos De que nosotros No somos jueces Sino que también Nosotros estamos Para ser juzgados Debemos de tener Cuidado De todo eso Gloria al Señor Hermanos Pues Este es el ejemplo Que Cristo Nos ha dado Ejemplo Ejemplo de mansedumbre Ejemplo De dominio propio Ejemplo De amor Ejemplo De paciencia Todo esto Nosotros debemos De tomarlo en cuenta Para que Así nosotros Tratemos de Implementarlo En nuestras vidas Para que el enemigo No tome ventaja Sobre nosotros Para que el enemigo No tenga entrada Sobre nosotros Porque cualquiera De estas cosas Si nos falta Ahí Es un hueco Por donde el enemigo Puede entrar Porque si nosotros No callamos De repente No nos No guardamos No callamos Ya estamos fallándole Al Señor Porque la palabra Del Señor Nos claramente Nos dice Que el hombre sabio Pues Piensa Todo lo que dice Más el necio Dice Todo lo que le viene A la mente Todo lo que piensa Y muchas veces Nosotros No somos prontos Para oír Y tardos Para hablar Sino que Lo primero Que antes de oír Hablamos Todo eso Es falta De mansedumbre Falta de paciencia Falta de cordura Amén Cosas que La palabra de Dios Nos enseña Que debe haber En nosotros Y pues Creo que todos Tenemos que trabajar En eso Todos tenemos que Pedirle al Señor Que cada día Nos ayude a ser Más Como Él Amén Vamos a seguir Leyendo En el verso 69 Dice Pedro estaba sentado Fuera en el patio Y se le acercó Y se le acercó Una criada Diciendo Tú también Tú también Estabas con Jesús El Galileo Más Él negó Delante de todos Diciendo No sé lo que dices Aquí estamos viendo Como pues Pedro pues Anteriormente Habíamos visto Que estaba en el patio Con los alguaciles Y aquí pues Nos sigue hablando De Pedro Que Él estaba Ahí en el patio Y una criada Vino Y pues Lo reconoció Que era uno De los que Andaban con el Señor Y Él negó Él negó Él negó Porque Porque Él tuvo Temor Y Después Continúa diciendo Saliendo De la puerta Le vio Otra Y dijo A los que Estaban ahí También Este Estaba con Jesús El Nazareno Pero Él negó Otra vez Con juramento No conozco Al hombre Esto Esto sucede Ya cuando Nosotros Estamos dándole Rienda suelta A la carne Es cuando En algún momento Nosotros estuvimos Bien cerca De Jesús Así como Pedro Pedro andaba Con Jesús Aparentemente Él era el más Fiel de los discípulos Señor Yo Contigo Voy Hasta la muerte Él fue el que Cuando el Señor Venía sobre Sobre Caminando Sobre las aguas Él fue el que El que caminó Sobre las aguas Aunque se hundió Después Pero caminó Sobre las aguas Dio unos pasos Sobre las aguas Vemos como Él era Él era Y esto Esto solo lo hace Quienes están cerca Del Señor Quienes están cerca Del Señor Pueden caminar Sobre las aguas Quienes están cerca Del Señor Pueden Pueden Pararse Delante de un monto Y decir Quítate de aquí Y muévete al mar Y así es hecho Porque estamos cerca Del Señor Y porque su palabra Así lo dice Pero cuando ya Es posible Que a nosotros Nos suceda Lo mismo que a Pedro Si nos descuidamos Que nosotros Después de haber sido Bien cercanos Con el Señor Bien íntimos Porque El Señor A Pedro Lo tomaba aparte Y cuando fue a orar Las tres veces Antes de ser Prendido Antes de ser arrestado Tomó a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Pero entre ellos Iba Pedro Los tomó aparte Y los llevó Un poquito más allá Para que lo acompañaran Y entonces Eso nos habla De que Pedro Era bien cercano Al Señor Él andaba bien cerca Del Señor Pero mismo En su propia mente Él mismo Se hacía Bien fiel Al Señor Él mismo En su propia Opinión Él era de los más Firmes Que estaban con el Señor Porque él era El que salía Siempre Adelante Y le decía Señor Yo voy contigo Señor Él era el que estaba ahí Cerca de Jesús Pero que pasó Con Pedro Aquí en este En este Ya a este A estas alturas Pues Pedro Empezó Cuando Pedro Huyó Huyó Y dejaron solo Al Señor Pues ahí podemos ver Que hubo un Alejamiento Nosotros Muchas veces Queremos estar cerca Del Señor Pero solo cuando Todo está bien Nosotros queremos Estar cerca Del Señor Pero cuando Todo está saliendo Como a nosotros Nos gusta Cuando baja Y todo va Como dicen Todo va viento En popa Todo va bien Todo Todo pues Está como Como Pues A nosotros Nos gusta Que vaya Pero Cuando nos toca Seguir a Jesús Por un camino Que ya se nos está Poniendo más difícil Que estamos Viendo que Seguir al Señor Nos va a costar Nos va a costar más Que ya nos puede Costar hasta la vida Ahí como que Ya empezamos Empezamos A titubear Como lo hizo Pedro Empezamos Y entre más Nosotros Nos alejamos Más nuestra actitud Va a ser como la de Pedro Que él Empezó a negar A Jesús Empezó a negar A Jesús Y si nosotros Nos alejamos También así como Lo hizo Pedro Nosotros también Podemos acabar Negando A aquel Que nos rescató De las garas De la muerte Aquel que nos redimió Con su sangre preciosa Aquel que se despojó De todo Cuando él estaba Allá En la gloria Del eterno En la gloria Y compartiendo Esa majestad Con Con Pues Sabemos que es Un único Dios Pero pues La palabra de Dios Así nos lo describe Y entonces Estaba el verbo Con el Padre Allá En aquella gloria Eterna Pero ese Ese verbo Que se hizo carne Se despojó De todo Y nosotros Nos estamos Olvidando Olvidando Y alejando De él Y estamos Negándolo Cada vez que nosotros Nos empezamos A descuidar Así como lo hizo Pedro Amén Bueno hermanos Pues Dios Les bendiga Grandemente Yo espero Que haya sido De gran bendición Esta Pues este Esta palabra Que compartimos El día de hoy Yo espero Que haya quedado En sus corazones Y espero Que Pues Haya Haya sido De edificación Que haya sido De gran bendición Y pues yo Les invito A que nos esforcemos Porque Pues esto Es algo En lo que Debemos estar Ocupados Nosotros En En siempre Tratar de caminar Rectamente Delante de nuestro Dios Procurando No dejar Que lo cojo Nos vaya sacando Del camino Siempre procurando Que lo cojo Entre al camino Porque sabemos Que todos Cogeamos Sin duda Todos cogeamos De algún lado Pero procuremos Que lo cojo No se salga Del camino Sino que Estamos ahí Constantes Metiendo Lo cojo Al camino Para que no Nos desvíe Amén Y pues para esto Nos ayuda La palabra De Dios Así que Dios Los bendiga Cada uno Y pues Hasta luego Hermanos Dios